Comienza un nuevo desafío para Colón, en este caso de la mano del gran Julio César Falcioni. Lo que buscará es apostar a juveniles y también experimentar un poco el equipo para pelear por frentes internacionales. El primer nombre que suena para reforzar al sabalero es el de Santiago Gese, debido a que Tomás Moscheon será cedido a préstamo. Otra posición en la que se busca reforzar es la de volante por derecha, debido a que se cederá a préstamo el jugador Brian Farioli. Los dos nombres que suenan para esta posición son el de Franco Valdazarra y Gino Infantino. ¿Podrá este equipo de la mano del Pulga y Farías lograr cosas importantes? Amigos, yo soy Z-Game, bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Estamos en FIFA 22, comenzando con un nuevo modo carrera. En este caso lo vamos a estar haciendo con Colón. No hice encuesta ni nada por el estilo. Primero que nada, dos cositas importantes. Si podés dejar un buen like se va a agradecer un montón. Y segundo, no saltes esta parte por favor, que es muy importante. Todo lo que quiero explicar y siempre el comienzo de las series es importante que vean todo para entender cómo va a funcionar y qué es lo que queremos buscar y cómo lo vamos a hacer. Vamos a estar jugando con Colón. No hice, gente, ningún tipo de encuesta ni nada por el estilo porque me decidí directamente por Colón. Porque creo que es el momento de hacer una serie con Colón que nunca lo trajimos. Creo que ni siquiera Nico. Nico capaz ha traído, no me acuerdo, pero yo estoy seguro de que no. Bueno, entonces quiero hacer un modo carrera con Colón y comentarles que están todos los fechajes hasta el día de hoy actualizados. Quizás uno que otro esté faltando, pero está Cardona en Racing, Benedetto en Boca, a Paul Fernández lo llevé yo manualmente. Tenemos acá al Pulga Rodríguez, a Sánchez Miño, a Braden Fernández. Bueno, todas las incorporaciones de Colón las tenemos y vamos a estar jugando un modo carrera con dicho equipo. Objetivo, vamos a tomarnos, intentar tomarnos como una especie de revancha de lo que tuvimos, de lo que tuvo que sufrir Colón en la vida real en la final de la Sudamericana que no la pudo ganar. Así que vamos a ver si podemos jugar Sudamericana, bueno, o la Libertadores que obviamente sería también un gran objetivo. Para eso vamos a ir armando y formando el equipo. No tenemos el presupuesto de Boca, lo voy aclarando. No vamos a poder comprar muchos jugadores. El primero que vamos a comprar, bueno, Día Préstamo Tomás Mostión, que miré su potencial y es muy bajo. Creo que llega a 70 nada más. Y tengo tres volantes centrales que estuve mirando que tienen buen potencial. Rosané, Sforza y Gese. Vamos a ir por Santiago Gese. Potencia 80 de media y tiene actualmente 66. No viene para ser titular, pero tengo tres volantes centrales y me falta un cuarto para, digamos, tener dos por puesto. Así que vamos a hacer la incorporación por Santiago Gese y ver qué se puede hacer. Por cierto, ahí lo tenemos al Pulga con la 10 que va a estar jugando obviamente. Y bueno, el técnico Falcioni, obviamente, gente, como ya sabrán, FIFA con el tema Face. Y se lo hizo, intenté hacerlo como pude, pero ni siquiera FIFA te da la opción de poder aplanar un poco más la nariz como la tiene Julio. Pero no me deja, o sea, no me deja, no me deja nada. Pero bueno, intenté hacerlo como pude, obviamente, es nada que ver, gente. Imaginen, imaginenlo a Falcioni. La idea acá, gente, va a ser meternos en la cabeza de Falcioni y jugar como juega Falcioni. Más que su cara va a ser su mentalidad, ¿sí? De juego. Con un, yo calculo que vamos a hacer con un 4-4-2, que ahora lo vamos a estar mostrando y demás. A ver, Santiago Gese, 2.400.000. Es lo que le vamos a ofertar, que es su valor actual. Si lo ofrecemos menos nos dice que no quieren saber nada. Y dice que sí, y por 2.400.000 podemos traer a Santiago Gese que en un futuro va a ser titular, ¿sí? En un futuro va a ser titular Santiago Gese, porque es un jugador que me gusta, que me agrada y que tiene muy buen potencial. Así que, a ver. Bueno, le aceptamos lo desporádico. Está bien, no viene para ser titular. Está perfecto que de entrada Gese lo entienda. 5 años de contrato se lo vamos a aceptar. Es joven, nos sirve muchísimo. Vamos a desestimar la cláusula de recesión. Le vamos a replicar. No, está bien. Vamos a dejarlo así. Vamos a dejarlo así. Perfecto. Vamos al tema de la formación, gente. A ver cómo podemos tratar de meternos en la mentalidad de Julio César y ver qué se puede hacer. Bueno, vamos a ir con esta formación de momento, gente. Vamos a ir con esta formación. Yo sé que Falcioni, muchos me dirán... O sea, muchos tienen en la cabeza la mentalidad de Falcioni como una mentalidad de la vieja escuela con la formación. Pero en Independiente mostró un cambio grande donde formaba con línea 3, otros decían con línea de 5. Se animó a cambiar. Yo voy a ir con un 4-3-1... Con un 4-2-3-1, perdón. Creo que va a estar bien como para arrancar. Pero en los comentarios, obviamente, los leo. Dejen sus ideas de cómo quieren que forme este colón. Yo de momento lo voy a formar así y creo que está bien. Pero dejen sus comentarios y likeen los comentarios. Denle like a los comentarios de la formación que a ustedes les gusta. Porque me voy a guiar un poquito por la cantidad de likes que tengan los comentarios de formación. Supongamos Pepito Flores pone, por decir un nombre, pone... Me gustaría que se juegue con un 4-4-2. Bueno, si a vos te gusta ese comentario, te gusta que se juegue con esa formación, además de escribirlo, dale like a los comentarios que veas con esa formación que a vos te gusta. Porque yo creo que después me voy a guiar un poco por eso y vamos a ver qué se puede hacer. Recuerden que ya tenemos a Sanchez Miño, tenemos al Pulga, tenemos a Brian Fernández. Bueno, Gese, que ya lo tenemos que va a estar de momento en el banco. Mesa, que es lateral derecho, que tiene un gran potencial. Tiene un buen potencial, cerca de 80 de media. Así que lo vamos a estar haciendo jugar. Novillo, que fue incorporación, también lo tenemos en el banco. Y de momento vamos a ir de esta manera. ¿Dónde me quiero incorporar, gente? La banda derecha. Tenemos a Bernardi y de suplante tenemos a... Había visto que tenemos a Farioli. Pero Farioli tiene solamente 69, 70 de potencial. Es muy poco. Entonces prefiero buscar otro joven ahí. Así que si me quieren recomendar, me pueden recomendar volantes que jueguen por la banda derecha. ¿Sí? Para Colón, tírenme coherencias, por favor. Porque si no, no me tiren nombres que no tienen sentido. Con la economía, que sea accesible para Colón. Y nombres que sean coherentes para Colón. Bueno, vamos a ir al primer partido, gente. Voy a probar la dificultad últimamente para arrancar con esta temporada. Con esta carrera de Colón. Ahí tienen la dificultad que siempre se ve. Por eso siempre arranco los partidos en la parte donde están las formaciones de los equipos. Porque en la parte de arriba figura la dificultad en la que está. Vamos a probar esta dificultad. No sé qué tal estará, la verdad. Pero bueno, se viene el debut de Colón, gente. Se viene el debut de Colón de Santa Fe. Vamos a ver qué se puede hacer. Vamos a estar jugando dos o tres partidos en este gameplay. Y obviamente que los leo, gente. Dejen sus comentarios, participen. Recomiéndanme, jugadores, en la posición que les dije. Recomiéndanme esquemas en el cual podemos jugar y demás. ¿Estamos de local? Estamos de visitantes. Pero yo igual voy a poner de fondo cánticos de Colón para este gran partido. Creo que estoy atutando un poco el micrófono, ahora me voy a fijar. Pero bueno, se nos viene el partido frente a Newells. En este debut de la Liga Profesional para Colón de Santa Fe. Que quiere pelear cosas importantes. Que quiere pelear cosas importantes. Vamos a ver si lo podemos hacer. Creo, si no me equivoco. Otra cosa que quiero que me dejen en los comentarios, gente. Es si ya jugamos al final de esta temporada Libertadores Sudamericana o nada. Por favor, díganme eso, los que sepan de FIFA más que nada. Si han jugado con Colón o cómo... Porque esto seguía por vida real, pero no sé qué año agarra. Creo que sí. Creo que jugaríamos... Creo que jugaríamos Libertadores, me parece. Pon afuera. Dale Sánchez Meño. Ponela Sánchez Meño. Arriba. ¡Ay, era buena! ¡Pégale! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Llega el primero! ¡Llega el gol de Bernardi! ¡Llega el gol de Colón! ¡Buen centro de Sánchez Meño! Le termina quedando Bernardi. Que le pega. La empuja. Le pega potente raso. Y la pelota se va adentro. Estamos ganando 1 a 0. Y en ultimate, eh. Ojo, probando la nueva dificultad. Va la nueva. Ya estaba esta dificultad en... Ya estaba esta dificultad en FIFA. Pero me refiero que estaba jugando en legendario. Y me animo a jugar en ultimate. Vamos a ver qué tal nos va. Por ahora bien, pero está costando. Gol de Bernardi. 1 a 0 arriba. ¡Oh, qué buen pase que metió! ¡Uy, Burián! ¡Burián! 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 Me acaba de salvar Burián. Tremenda tapada de Burián. Che, qué pase le metieron a Cachabue. Vaya para el medio. Sí. Sí, Aliendro. Sí, Aliendro. De fin, Aliendro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué me tapa el arquero! La tuvo Aliendro. Era el segundo. Y entre comillas lo liquidábamos. No lo liquidábamos. Pero era una buena oportunidad. Bueno, tres variantes que realizamos. De una. Afuera Farías. A la cancha Leguizamón. No, perdón. Formica. Pasa el pulga de nueve. O sea, más adelante. A la cancha y el debut es Gese. Por Aliendro. Y me está faltando un cambio que en este momento... ¡Ah! Y Beltrán. Y Beltrán por Braden Fernández. Joder River. A la cancha. Lo que tengo que ver es si Beltrán lo tengo a préstamo. Porque lo debería comprar quizás. Pero no sé cuánto vale el pase. Y no sé si lo tengo con opción de compra. Me parece que le regalamos una más a la lepra. Lo debería terminar bien. ¡Victoria en el debut! No nos sobró absolutamente nada. Nada. Pero se ganó. Al siguiente partido, gente. A ver si podemos seguir en la misma rocha. Bueno, vamos frente a Gimnasia de la Plata. A ver qué se puede hacer. Capaz voy a jugar tres partidos. Este y uno más. Vamos a ver si jugamos uno más. Pero bueno. Vale. Vale arrancar ganando. Sumando de a tres el primer partido nomás. Esta es la cancha de Colón, gente. Créanme que es muy parecida. Dentro de las posibilidades que te da FIFA. La estuve editando los colores. Digamos, le puse que sea el color principal del estadio rojo. Las butacas rojas. También el paredón. Lo que está ahí. Los postes de los tejidos y demás. Todo en rojo. La red roja también. También como para familiarizar un poco el estadio al de Colón. Se nos viene la segunda fecha, entonces, gente. Vamos a estar cuando frente a Gimnasia de la Plata. Se parece mucho de verdad. De verdad que me siento en la cancha de Colón. No sé por qué. Me gusta mucho. Se ve incluso desde abajo. La parte de enfrente es muy parecida a la cancha de Colón. Pero bueno. A concentrarse en lo que importa. Que es ganar. Gire, pibe. Gire, Farías. Que ya te conocemos de boca. Gire, pibe. Pégale, Farías. ¡Sí! Adentro, papá. ¡Vamos! Tremendo giro y remate de Farías. Se lo dedica a toda la gente. Este pibe que nos quiere dar cosas importantes. Recuerden que lo tuvimos. Ese giro tremendo. Después la velocidad se despega muy bien. Gran remate. Creo que la llega a tocar al arquero y la pone bien pegadita contra la red. Ni bien comienza el partido. Uno a cero. ¡Oh, qué buen giro! ¡Uy, uy, 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 uy! Ligamos, 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 ligamos. Acabamos de ligarla. Tuvo Tarragona. ¿Ven, gente, que ya están las incorporaciones nuevas? Eso la sube una banda. Porque ya está Tarragona en gimnasia, por ejemplo, también. Está bueno. Está bueno jugar con los fichajes actualizados hasta el final. Se me actualizó solo, ¿eh? No es que yo hice actualizaciones. ¡Ay, perdiste una banda de tiempo! Y pégalele, ándalo. ¡Lo colgó! ¡No! Pega en el travesaño. Pega en el travesaño. No lo puedo creer. La tuvo Brian Fernández, ex ferro. Dale pulga. Dale pulga. Pégale porque te comen. ¡El pulga! ¡Ay! Tapa el arquero. Tapa el arquero. Tapa el arquero. Buen remate del pulga. Ah, y casi se da la ley del ex. Buen pase que le meten. ¡Uf! ¡Qué buena cancha! Bien, Burián. Bien, Burián. Apareciendo una vez más, Burián. Bueno, se vienen variantes. 3 de 1 otra vez. Gese a la cancha. Leguizamón a la cancha. Y Beltrán a la cancha. ¿Sí? Se retiró Leandro Fernández. Se retiró Bernardi. Y se retiró Lertora. Ahí tiene los tres caldos arriba. ¡Qué rebote! ¡La ganó este Leguizamón! ¡La ganó Leguizamón! ¡No! ¡Qué ataca el arquero! ¡Qué ataca el arquero! Pero... Bien de nuevo lo de Leguizamón, ¿eh? Bien de nuevo lo de Leguizamón, gente. Aparece ahí la roba. Como un pescador. Y casi, casi gol de Leguizamón. Servía un gol de Leguizamón, ¿eh? Para la confianza del 9. Sí, Pulga. Un pesadita de Pulga. ¡Ay! A las manos del arquero. Pesadita del Pulga. Un poquito de magia. Un poquito de fantasía para el Pulga. Que con la pesadita casi elimina al rival. Se va al partido. Estamos consiguiendo de momento una gran victoria. Pero una más le va a... ¡Uy! Le va a quedar una más. No. Le va a quedar una más. No. ¡Ay! Bien. ¡Ay! Burián, 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 Burián. Es córner para gimnasia. ¡Ah! Está complicado, ¿eh? Está complicadito, ¿eh? Arriba. Arriba. Bien. Bien. Excelente. Y lo tiene que terminar, ¿eh? Arriba. Bien. Bien. ¡Victoria, gente! 6 de 6. Gran comienzo. Vamos al menú con el siguiente partido. Ahora voy a pensar a ver qué es. Si me da tiempo para jugar nomás. Bueno, vamos frente a Vélez, ¿sí? Los dos estamos con 6 de 6. Los dos con los dos partidos ganados. El central, gente, se me fue Bruno Bianchi porque pagaron a clase de decisión. Le quise renovar y no hubo chances. Así que tenemos a Novillo. Vamos a hacer jugar de central a Novillo, que es una nueva incorporación de Colón para esta temporada, creo, si no me equivoco, para la vida real. Que tiene un potencial de 77 de media, más o menos, 78 de media. Ya me fiquen sobre FIFA. Y es jovencito, tiene 23 años, creo, 22, 23 años. Nos puede llegar a servir como central. Es bastante alto. Puede llegar a servir. Vamos frente a Vélez, gente. Tercer y último partido de este gameplay. Vamos a ver. A ver, 9 de 9 ya se... Y en Ultimate sería una locura. Pero lo bueno es que jugamos con poca presión este partido porque venimos de ganar dos. Entonces es como que no hay presión de ganar de manera, entre comillas, por decirlo, obligada. Bueno, se me va Orellano. Uf, Orellano. No, bueno, Vélez. Vélez juega, eh. Llega el gol de Vélez. Es muy rápido, Orellano. Juega Vélez, eh. Tiene 6 de 6. Puede ser candidato a... ¿Quién es esto? ¿Quién es? Ah, Sosa Sánchez. Claro que se fue a Vélez, ¿no? ¿Sosa Sánchez? Si no me equivoco. Claro, Sosa Sánchez. Si no me equivoco es Sosa Sánchez. Sosa Sánchez, claro. Llega el gol de Vélez tempranero nomás. Gol de Sosa Sánchez. 1 a 0 abajo. Se viene Vélez. Me mete contra el área. Juega Vélez. Sí, juega bien, juega bien, juega bien. Juega bien Vélez. Y en Ultimate, contra estos equipos se va a hacer más complicado. Por esto es lo que dudo, gente, en sí. Todavía jugar en Ultimate o jugar en Legendario. En Ultimate pasan estas cosas. Te ganan estos equipos y son medios robotitos. Y se complica. Pero a ver, ganamos dos partidos. Estamos poniendo este 2 a 0. Tampoco es algo grave. Y vamos, que todavía se pueden... ¿Por qué va así de atrás? ¡Chau! ¿Qué hace Orellano? ¿Qué hace Orellano, gente? ¿Qué hace? ¿Por qué va así? Me parece que hubo algo personal ahí, ¿eh? Pásame por el medio. Más por el medio. Pégale. Ay, a las manos. La definición. A las manos, la definición. Podía haber sido el descuento. Y se ponía lindo el partido. Pásame. Pégale. No, mirá vos. Cuando no quiere, no quiere, gente. Cuando no quiere, no quiere. La tuvo Farías. Una buena definición. Brian Fernández por Formica. No, ahora voy a hacer los cambios yo de manera manual. Ay, pegan el palo, gente. Y se va la pelota. Qué lástima, ¿eh? Qué lástima. Hay que seguir tocando. Es excelente. Dale por afuera. Pégale como viene. Si no, te come. Y tapa el arquero del córnero. Merecimos... No sé si merecimos ganar, gente. Pero al menos un descuento merecimos, ¿eh? En el segundo tiempo levantamos. Y levantamos bastante. Arriba. Ay, una más. Ay, qué lástima. Bueno, va a ser lateral para nosotros. A no ser que llegue el de Vélez. Después es el tercero. Oh, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Termina de liquidar. Muy mentiroso el resultado igual, ¿eh? Muy mentiroso el resultado igual. Lo hacen encima a los tres minutos adicionados cuando adicionó dos. Muy mentiroso el resultado, la verdad. No, no, no era para 3 a 0. No era para 3 a 0. Pero bueno, toca perder. Un resultado raro. Venimos de ganar dos partidos, de jugar bien. Este también lo jugamos bien dentro de todo. Pero las veces que llegó Vélez... Entraron. Fueron efectivos. Entraron. El gol tempranero de Sosa Sánchez nos mató. Y eso fue lo que nos terminó... Ya de entrada nos bajó un poquito la moral. Costó entrar. Encima después las que tuvimos no entraron. El partido termina... ¿Saben lo que faltó, gente? Los cánticos de fondo no estuvieron en este partido. Ahí está el problema. Me olvidé de activar los cánticos en este partido. Bueno, se perdió, se perdió. Gente, en el siguiente gameplay vamos a estar con más. Gracias a todos por el apoyo y por el aguante. Un buen like se agradece un montón. Y... Nada. Gracias. Gracias por el aguante de siempre. En el siguiente video nos vemos con mucho, pero mucho más. Recuerden en los comentarios de dejar todo lo que les pedí al principio. Nos vemos en el siguiente video gameplay con mucho, pero mucho más. ¡Adiós!